El pasado 6 de octubre se presencia en mi vivienda el jefe de sector en horas de la mañana con una citación oficial que debe presentarme a la PNR del municipio de San Luis Santiago de Cuba a las 3 de la tarde de dicho día. El motivo de dicha citación es porque yo debo 6.500 pesos de multas. Multas que han sido puestas arbitrariamente por ejercer mi derecho, porque soy activista político. Entonces ellos me dicen que si yo no pagaba la multa en el intervalo de los 15 días posteriores de octubre, el día 15, lunes 15, pasarían las multas para la fiscalía. Estas multas fueron impuestas por mandar a poner carteles, por marcha, por protestar, por poner grafitis en las calles. Yo he sido víctima del régimen, he sido golpeado, he sido amenazado en múltiples ocasiones. Mi casa, mi vivienda ha sido allanada. Este método de la dictadura de llevar a opositores pacíficos a prisión por multas es para frenar el actitud político que se está llevando en Santiago de Cuba, en Montanamo y en toda la zona oriental. Mi postura es que yo no voy a pagar ninguna multa, ya que estas multas son arbitrarias. Si yo tengo el derecho a poner un cartel abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz Canelo, abajo el que esté al frente del gobierno, es un derecho elemental que tengo como ciudadano, porque aunque yo he dado una dictadura, yo nací libre. Yo responsabilizo a la dictadura de cualquier cosa que sucede en mi persona. Soy un padre de familia, tengo tres niños pequeños y cualquier cosa que suceda con respecto a mí es para que la comunidad internacional sepa y esté al tanto de lo que ha venido a acontecer. Gracias.